que es la que hay corillo sean bienvenidos todos a un podcast más del control dicho antes de empezar este contenido corillo como siempre hago los invito a que se suscriban a que le den like a que le den dislike si no le gusta pero siempre pongan allá abajo en los comentarios el por qué no te gusta este contenido para así arreglarlo y seguir dándole la madre a seguir apoyando artistas como el que tengo hoy creció ni que es la que hay brother mil gracias siempre cuéntame papi estoy feliz no te quiero dejar ni hablar porque estrenaste un tema que está súper cabrón el vídeo está cabrón mucho arte como este un poquito más adelante sobre eso pero antes de empezar a hablar del vídeo toda la vuelta como como vamos cómo sale esa canción en específico primero que nada esa canción en específico antes de hablar del vídeo de cómo salió el vídeo toda la vuelta primero que todo gracias siempre por abrirme la oportunidad abrirme tu plataforma para realizar entrevistas para hacer podcast y los demás pacientes para hablar siempre tenemos una dinámica súper dura este para contestarte la pregunta mira el tema surge comienza con que yo me pongo a buscar aquí en mi cuarto yo escribo desde hace muchos años hace muchos años yo estaba botando las libretas que yo tenía porque nunca había sacado nada de lo que escribía brother y encontré algo pero viejísimo viejísimo el primer verso de la canción y cuando yo cuando yo me pongo a cantar le dije diablo este verso está duro yo lo escribí hace un año y pues ahí mismo entonces yo cojo y lo adapto empiezo ya tenía un corito que había sacado en esos mismos días este y el corito ya tenía que ver como que con algo sexoso romántico se acerca a san valentín tenemos que sacarlo para esa fecha y pues lo que hice fue que lo fusioné y lo adapté a lo que viene siendo el verso y seguir escribiendo el verso pues escribiendo los demás versos el gancho y papi quedó la fusión que quedó quedó perfecta porque es una construcción yo le estoy hablando hacia una mujer le estoy hablando a una persona específico este que si quieres podemos hablar este algunos versos los podemos explicar por lo menos los primeros cuatro versos de de eso cuando digo saco mi libreta tengo versos escondidos desde ahí podemos hablar unos pales pero así es que surge como tal la la estructura de la canción es algo que tenía viejo que lo vi y me encantó y le montamos ya tenía un corito y seguimos montándole por ir para abajo duro cabrón ahora el nombre de la canción me hace mucho sentido exacto por eso es que le pongo ese nombre y y arranco y el primer la primera barra de saco mi libreta tengo versos escondidos pues obviamente esa la daste ahora porque yo digo diablo cuñeta como que encontré los versos en en una libreta vieja y yo dije pues tengo que ponerle eso y se llama verso escondido por eso además de que a través del arte este pues se pudo transmitir también que hay par de detalles y par de imágenes que están escondidas dentro de los versos también es un jueguito es un jueguito todo todo está construido de esa manera juego con el arte juego con los versos escondidos de la libreta más lo que le estoy hablando a la persona ok duro duro so espérate quiere porque vamos a hacer algo quieres escuchar quieres que pongamos la canción y analicemos la canción ahora dale 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 vamos a hacer desde ya dale vamos a poner la voy a poner desde el principio completa y nada si quieres pararle en algo para explicar me avisa dale dale vamos allá nuestro instinto asegura que tú y yo hagamos el amor aprovecha la ocasión nuestro instinto asegura que los dos perdamos el control, esto es sin discreción nuestro instinto asegura que tú y yo hagamos el amor, aprovecha la ocasión nuestro instinto asegura que los dos perdamos el control, esto es sin discreción te explico el coro rápido el coro empieza con la ocasión todos acordamos de la canción de la ocasión del palo del trago quiero que se repita la ocasión pues hago enfasis a la ocasión por ese tema ese tema en particular quiero que se repita la ocasión cuando tú te pones a ver y lees y escuchas lo que estoy diciendo va más o menos un acorde, pero obviamente yo lo que hago es que lo adapto a mis palabras mi palabreo, es diferente por eso es que quiero que se repita la ocasión pues aprovecha la ocasión en el coro quise hacerle enfasis como que a eso y nada y lo seguir jugando ahí como que de una manera en que estoy hablando tienes que aprovecharla en estos momentos vamos a hacerlo sin discreción vamos a experimentar vamos a irnos más allá olvídate de lo que piensen olvídate de todo te quiero preguntar cuando tú haces esta canción ok, este coro ¿es reciente o este coro es con lo que tú encontraste? no, este coro es reciente este coro es literalmente hace como un mes si te miento un mes, un mes y medio que lo saques ok, duro es que, mano me trae una vibra este coro me trae una vibra como para los tiempos de Randy que le metía como que ese flow así romanticón como que lo siento lo siento cabrón cabrón flow cultura no sé como que tiene una es una vibra bien diferente es una vibra bien diferente de coro y es una vibra bien diferente de estructura de los versos en cuanto a la escritura o sea háblame por ejemplo en cuanto a la composición cuando me pongo a hablar si tú escuchas cualquier otro artista no vas a escuchar una estructura de los versos de esa manera con la letra que yo le estoy metiendo claro, claro, claro te trae una estructura limpia mi voz no es muy romántica no es muy melódica la pista es bien agresiva tiene un kick sumamente agresivo me entiende que tiene es una pista de discoteca que la pueden meter en la disco eso es un rap puede ser tanto un rap bien calle como un rap comercial como un rap de este es consciente claro pero que entonces yo lo que hago es que me encantó la pista que la pista la hace Tatay el productor dominicano pues yo cojo la pista y le dije yo le voy a meter algo romántico porque mi voz no es tan seductora ni tan bonita pero le puedo llevar las palabras bonitas un poquito agresivas y van a mezclar bien con la pista claro y entonces le meto la pista tengo la pista agresiva tengo mis letras bonitas pero mi voz es un poquito agresiva y ahí entonces es donde toca la diferencia no es un Randy porque no tengo la voz tan melódica ni tan bonita como él pero le da un toquecito diferente y eso es lo que hace que la canción entonces cambie el mood y te diga coño esto está bueno está diferente este es un concepto sumamente sumamente nuevo fresco porque tengo palabreo fresco pero a la misma vez tengo tengo un poquito de letra un poco más conservadora un poquito más más rebuscada más tradicionario claro y no tan calle sí sí y cuando cuando digo lo de Randy lo digo en el en el aspecto del del estilo el mood el mood que te da la canción que es un mood como que en verdad es que está entre medio de los fresitas y y los los sí porque no es un full fresita que tú dices de H que fresita está pero te da vibra te da ganas de bailar y te da movimiento y eso es lo que yo quería llevar con la canción realmente porque no quiero llevar algo muy fresita porque no no tengo una voz que lo pueda llevar a ese nivel pero pero me gustó el vibe Mavi el vibe de la pista la mezcla con la letra que hice y con y con mi y con mi voz quedó para mí me encantó súper duro de verdad está duro está duro vamos a escuchar vamos para el verso dale stop ahí dale stop ahí ya tuviste dímelo no es que yo a mí jamás se me hubiera como que por mi mente nunca jamás este verso es el que tú encontraste en aquella libreta cabrón eso escucha cabrón y lo y lo y lo lo brutal que tiene es que tú estás sé que vas a hablar de esto ahora pero cabrón a mí jamás se me hubiera pasó por la mente hablar de los lunares y compararlo con con las constelaciones bálate eso esa es la vuelta a lo que las constelaciones siempre hacen una figura una figura que lo interpretan pues no te puedo decir si son astrólogos no puedo no puedo decir nada no soy experto en eso pero pero eso pues la interpretación que hacen de los mapas estelares verdad muchas de ellos pues le crean una le crean una figura por ejemplo el que estoy hablando ahí que es este sagitario sagitario la figura que crea es un se me olvidó el nombre de este este un centauro el centauro este con un arco y una flecha ese es el de sagitario que esa es la pues entonces que pasa que cuando yo cuando yo menciono que encontré tu pecho mapas estelares estoy haciendo énfasis en que obviamente encontré las tetas encontré los senos como lo quieran llamar me entiendes es como una circunferencia perfecta es algo es algo que yo encontré un punto y ese punto yo lo yo lo visualizo a mi modo y de esa manera es que que yo aprecio lo que tú tienes ahí en los pechos que son tus tetas punto no hay ninguna manera de disfrazar nada ok entonces este pues yo veo los sagitarios por tus lunares por eso mismo porque son estrellas me entiendes son constelaciones y pues me pongo a jugar con eso con el cuerpo yo tenía tenía una amiga eso tiene una saga porque me entiendes vengo con un par de sagitarios porque es una historia que yo voy contando poco a poco desde hace tiempo con una persona sagitaria me entiendes ok es como que yo uno adapta un poquito los versos a la actualidad y entonces las próximas canciones que yo voy a ir sacando también van a ver un poquito de lo que viene siendo la sagitaria este el sagitario por qué hasta que llegue el punto el desenlace cuando todo se termina pero es desde el momento en que yo la conocí que ahora ok va transcurriendo en las otras canciones va a ver cómo va saliendo la sagitaria hasta el desenlace que se acaba todo básicamente lo próximo que viene de creaciones en música es una serie musical por lo menos una serie de una persona de una persona per se que estuvo parte de mi historia musicalmente en muchos de los temas pero cómo van a hacer la serie no va a ser consecutiva la serie va a ser salteada porque todo tiene tiene un un orden claro no 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 específico como decirte una canción detrás de la otra no sí no para tampoco aburrirte con la misma historia y demás pero y crearle sentir ok va a salir la canción yo voy a avisar mira va a salir la segunda parte de la sagitaria en este momento ya lo sabrán que bien pensaba esa idea sí sí papi y es real es real es otra historia este es otra historia bien cabrona que papi las mujeres a mí me vuelven locos de verdad me joden es una persona y pues quieres terminar de escuchar ese primer verso quieres terminar de escuchar ese primer verso este dale dale vamos para allá de bengala caen sobre tu cara llegó el punto gel lo veo en tu mirada en la cama tan sexual en la calle delicada oye baby no te haga vamos a prendernos y olvídate de la mala fama no es trintín cabrón tú sabes que a mí me gusta dacho papi es como que a mí me dacho es que no quiero decir pero en verdad a mí me encanta como que cuando hablan de canciones como que dicen papi en la cama eres así pero afuera no eres así eres así eso maquina bien exagerado en la mente eso es así eso es así eres así pero no y te lo digo que el 90% o el 80% de las de las personas no son de una son de son de indiferentes la apariencia engaña mucho este a veces tú ves a una persona ah estás muy tranquilita estás muy calladita pero papi cuando están en la hora del del dembow ahí tú dices ea diablo y de dónde tú sacaste todo esto cuánto demonio uy mira vimos vimos parte del video verdad quiero quiero que me hable de este video porque cuando lo vi por primera vez te lo mencioné te dije diablo loco este video está súper brutal hay mucho arte o sea tanto musical porque pues bueno el que pueda yo la gente ahora dicen que los que cantan por ejemplo este tipo de música no son artistas cabrón si son artistas porque yo no puedo yo no puedo que él es una pista pues yo no soy un artista de música ¿me entiendes? pero tanto musicalmente me encanta esa línea que estás tirando o sea quiero decir esto antes de de que me cuentes del video te vemos con un flow diferente en este primer verso quiero que me hable con por qué decide entonces poner ponerle este flow así y no usar el flow con el cual todo el mundo conocemos a Crescioni tal vez puede ser por el estilo de letra que ese era el flow que le había adaptado en aquel momento en aquel momento sí entonces pero me parece cool porque los otros días bueno los otros días no hace tiempito tú me enseñaste música tuya y yo te dije cabrón ¿cuándo vas a sacar este flow? y tú me viste cuando sea su debido momento fue lo único que me dijiste y cabrón ahí está ese es el flow ese es el flow lo que pasa es que quizás estaba concentrado también en el flow anterior ¿me entiendes? en el tipo de chanteo que va a salir canción música con ese tipo de flow también va a salir claro pero perdón quise llevarlo a chantear entonado ¿me entiendes? en un tono claro y cuando chanteo un tono eso también tiene que ver con el productor ¿me entiendes? que el productor en el productor y en ese momento había otro pana más también que me ayudaron con el productor que es Jan Ciel y Febo que es el que me ayudó también con las voces que no puedo no puedo descartarlo este me hicieron llevar un poquito mi voz un poco más allá ok ok y entonarle un poquito más el chanteo y yo vamos a meterle sin miedo ¿me entiendes? se me hizo un poquito difícil acoplarme pero papi cuando escuché el producto dije achi olvídate de eso esta es la que es esta es la que es porque es totalmente diferente me salgo me salgo de lo que normalmente yo estoy este el típico chanteo pero como quiera lo meto en el segundo verso y por eso por eso lo digo que lo metes en el segundo y tú sabes papi tú sabes lo que está cabrón que es bien difícil que un artista por ejemplo achomano no sé no sé qué artista porque en verdad no me llega ninguno a la mente en estos momentos yo soy tres en uno cabrón yo soy tres en uno y hablo literal yo lo que busco es yo lo que busco es que no aburrir a la gente eso es lo que estoy buscando soy tres artistas en uno me entiendes es como que yo estoy rompiendo con mi propia zona de confort estoy cantándote en el coro estoy chanteándote en tono y después te hago otro verso más chanteo pero con otro estilo me entiendes por cuestión de que diablo puñeta y vuelve a chantear pero entonces este es el mismo cabrón soy yo y la voz se ve es idéntica este que tú me puedes escuchar en cualquier no es que chanteo y me escucho de otra manera me entiendes que la misma melodía y yo reconoce la voz claro claro pero en verdad como que mucha gente cataloga cuando dicen ah pero chequeate fulano cambió el flow aquí pero lo que en realidad cambió fue el flow de pista sigue con su flow pero en esta canción yo te veo a ti que tiran melódico que en verdad hasta donde tengo entendido no se te había visto tirando en ese flow melódico chanteando y tiras tu chanteo regular que en verdad hay que dártela porque en verdad que yo me acuerde el único mexicano que en paz descanse que ese tenía 20.000 flow 20.000 flow así mismo ese es el detalle ese es el uno de los nortes mira yo tengo varios varios nortes verdad y varios dentro de todo pues está mexicano yo lo admiro un montón papi la vibra que transmitió ese hombre no tuve el placer de apreciarlo verdad porque por la edad que tenemos este en su momento de gloria pues fue en otro momento apenas lo llegué a ver en lo último ya cuando se estaba cuando estaba enfermo y demás que en paz descanse pero tengo a ese y tengo vicosí me entiendes esos son mis nortes este no obviamente yo estoy bien claro de que no puedo no puedo centrarme en ser un vicosí actualmente porque era otra época vicosí tenía otras letras pero yo puedo adaptar las letras limpias y una buena letra y una buena melodía a la actualidad este acoplándome a la jerga que tiene la gente por ahí en la calle y demás con también este adaptándola a mi flow y a mi estilo y entonces eso es lo que yo estoy haciendo entonces estoy buscando unos chanteos unos chanteos raros atípicos que nadie lo pueda chantear me meto un elódico y también cojo y hago un coro y hago toda esa estructura de la canción súper cabrona única especial de creación y baby más nadie la va a hacer duro duro este hablame un poquito hablame un poquito del coro que luego te quiero hacer una preguntita un poquito obviamente la música pero un poquito más como surge el video que nos desviamos un poquito ahí hay mucho arte como surge esa idea de entonces tirar ese video así con tanto arte en verdad me encanta hecho cabrón me gustó papi tienes que visitar Colombia mi hermano Colombia está hermoso brother Colombia por lo menos de lo que yo he visitado la capital del arte del arte urbano papi eso es lo que yo he visitado me entiendes no sé en otros países en otros países del mundo no sé más allá pero el arte los grafiti los murales allá son otra cosa entonces yo me iba a ir de viaje me fui de viaje me fui de viaje una semana y media antes de que saliera el tema entonces esto fue un ajorro papi porque es que no había video yo no tenía a ver ir a hacer un video antes yo dije pues me voy a grabar videos con el pana mío allá en Colombia me grabo allá y todos los murales que yo vea todos los sitios que yo vea que me agraden pues me grabo nos grabamos papi pero cuando yo llegué allá a Colombia que yo empecé a ver esos murales yo dije ¡eh! diablo ¿cuál es cojo? qué cosa demasiado pero lo que pasa es que la mayoría estaba muy lleno de gente no todo me pude grabar este pero de verdad de verdad es como que papi cabrón Colombia yo los respeto los admiro la gente cabrón es otra cosa o sea es otra cosa la gente muy amable la gente súper 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 cariñosa es como estar en tu propia en propio Puerto Rico pero en otra parte te querían tú decís que eres boricua te quieren un montón hay mucha gente que me escucha allá de Colombia también este que cabrón cuando yo me pongo a ver el arte me pongo la música y yo digo diablo la vibraba bien cabrona con el flow de aquí la gente que tiene cómo habla la gente allá porque allá la gente te habla más educado este tú sabes uno lo tiende a ver educado porque no está acostumbrado al tipo de jerga que es la misma que tenemos acá y pues entonces pues el video lo cogemos y yo dije pues vamos a llevar este arte vamos a llevar el arte de Colombia mucha gente me escucha de Colombia este me quiero centrar este en ese tipo en la población allá en Colombia pues vamos a llevarlo transmitirlo en el video porque los respeto los admiro un montón y me encanta me encanta toda su cultura y me encanta su arte ya tuviste en el video que están a otro nivel y eso es poquito para todo lo que tienen mira el me encantó la parte que es como un laberinto y me tripió mucho que verdad no sabía esa yo pensé como que las partes que había gente que estaba en el skatepark como que esa parte me parece brutal porque es que está todo el mundo dándole al skate con tu ideas en el skatepark hay arte o sea yo vivo aquí yo vivo aquí en New York y hace poco abrieron un skatepark y cabrón como que un skatepark bien como que tiene la vuelta pero yo papi si es que un skatepark lo que manda es graffiti porque es la cultura entera es la cultura papi papi ya tú sabes que en Colombia lo que hay es una cultura urbana full tú vas a ver graffiti desde que tú llegas hasta que te vas que duro eso no falla en cualquier esquina en cualquier pared y no es que tú digas hay mural hay un mural ahí como por ejemplo yo no critico el arte aquí en Puerto Rico está súper duro también aquí tú vas a San Dulce y tú te vas por cualquier calle y tú ves un montón de arte súper duro en San Juan en muchas partes pero allí desde que tú llegas tú ves arte con significado arte con historia este cuando tú ves tú creas una crítica social a través del arte creas creas cualquier tipo de crítica a través del arte que ellos tienen aquí no es que no se vea mucho pero se ve se ve más bien en San Dulce y esas áreas límitrofes ahí cercanas y desde que tú llegas tú ves lo que ves eso tú ves murales que muestran la historia de ellos como es que hoy van pasando su historia y la saben transmitir a través del arte a un nivel que tú dices te llega te da emoción te da sentimiento y te hace sentir parte de ellos que duro que duro donde yo vivo hay un par de lugares que hacen mucho tiene mucho arte de historia es como que a medida que tú vas guiando tú ves muchos posters en forma de graffiti contando la historia de personas ilustres y eso es duro o sea yo pienso que que el mundo debería darse un update y con eso que le llama tanto la atención a los chamaquitos ahí plasmar la historia porque ese chamaquito se va a interesar por eso primero que nada tiene ese chamaquito fuera de las calles de la delincuencia haciendo arte segundo tiene un chamaco que esté caminando por ahí que se interesa en esa historia y en vez de irse a meterse a la calle va a llegar a su casa a coger su computadora si tiene el acceso al internet y buscar la historia de quién carajo era este tipo y eso es bueno eso es lo bueno aquí en Puerto Rico deberían buscar más eso en la educación en el arte es bien importante y cómo transmitir la historia de nosotros en arte nosotros tenemos mucha historia tenemos mucha historia buena historia historia que que relata muchos actos sangrientos tanto actos conmemorativos como políticos que todas esas cosas se pueden transmitir de alguna manera o otra y crear unas artes súper cabronas súper buenas somos una isla tan chiquita con tantos artistas o sea cantantes con tantos cantantes fuera brother que cabrón Ricky Martin Anthony yo iba allí mismo en Colombia me decían pero me decían cuánto cuál es el tamaño de donde ustedes viven y cuando yo le decía él decía nosotros fuimos a Bogotá en Bogotá creo que eran siete millones de habitantes y yo le dije nosotros tenemos cuatro millones de habitantes y cuidado y cuidado este fuimos a Medellín lo mismo nos sobrepasaban por un montón y le decía mira nosotros somos un espacio bien pequeño y me decía pero ¿y por qué tienen tanto artista? y yo no te sé explicar pero nosotros somos ricos en cultura y el arte en nosotros los artistas más grandes a nivel mundial por lo menos en Latinoamérica y a nivel mundial los tenemos nosotros los tenemos podemos comparar artistas a nivel a nivel este música anglosajona claro que que están se van se van ahí en estos momentos estamos en el pick de la música desde el arte y estamos ahí nosotros yo pienso que mano es que no quiero criticar a nadie porque yo también tengo sueños de tener un carro cabrón pero yo pienso que todos estos chamaquitos que tienen sumamente talento en vez de enfocarse en ese carro cabrón que quieren porque yo también lo quiero enfócate en tu cabrón arte que vas a poder seguir representando y sobresalir en la música el carro siempre bad bunny usó a bad bunny ejemplo porque vemos que bad bunny claramente no era un artista de que tal vez quería un carro él mismo decía yo me compro esa guagua y después piché es como que vemos es más rené mira bro arte pura para no desviarnos del tema esto siempre pasa cuando estoy hablando con crecioni pero anyway te veo trabajando de una manera no quiere decir que antes no estabas trabajando profesional ahora te veo trabajando de una manera más profesional y ahí es donde sale esta pregunta crecioni ¿ustedes tienen un equipo de trabajo o está trabajando solo como estabas? claro no estoy trabajando solo papi no estoy trabajando solo me llegó una bendición estoy trabajando en equipo estoy trabajando con Nile que es la que creo el arte mi logo papi que el logo está a otro nivel papi el mejor logo del género urbano que tú vayas a ver la pueden buscar en las redes sociales con DPR papi de verdad que ella está a otro nivel ella es la que me está ayudando en todo lo que viene siendo con la publicidad me está ayudando en cambio de imagen anyway es la que está centrada en todo en todo lo que viene siendo verdad el aspecto como un artista y todo yo trabajo en la música yo trabajo en la música haciendo mi música solo pues no te puedo decir no estoy solo que tengo un par de gente que está ayudándome y estamos estamos encaminados papi al éxito duro yo pienso que mano ok ok vamos a hablar de las personas que están los chamequitos que están pensando yo pienso que que pues es bueno bebertela un tiempo tú solo hasta cierto punto y luego que entre un equipo de trabajo para que tú te pongas entonces a enfocar en tu arte al 100% o sea es bueno tenerle esa persona que te diga mira brother tú cálmate yo brego el arte yo brego esto eso es duro porque hay veces papi por ejemplo yo lo hago todo yo lo hago todo y hay un momento que llega que yo digo muñeta ya subí el video edité el video y todo pero no tengo el top nail y eso es como que ¿me entiendes? es un poco difícil es súper bueno tener siempre un equipo de trabajo así sean de cuatro personas pero papi esas cuatro personas cuentan como un millón de personas un millón loco no de verdad que sí y como quiera como yo estoy acostumbrado a hacer todo solo hecho como quiera se me hace difícil y quiero seguir metiendo manos y no me puedo quedar tranquilo ¿me entiendes? es como que quiero hacer esto quiero hacer esto vamos a hacer esto otro y vamos a hacer esto otro yo sé que yo la vuelvo loca eso no falla eso no falla porque es que estoy acostumbrado a hacerlo todo solo y he aprendido a hacer tantas cosas solo que estaba como en una rutina pero a la misma vez la rutina me vuelve a hacer cosas mal porque es que uno no puede cargarse completo solo ¿me entiendes? uno necesita siempre a alguien al lado alguien que te dé otro punto de vista otra mentalidad cabrón porque es que la mente no da para tanto también uno tiene que dejar ese ego de creerse superior y creerse mejor por ciertas x o y cosas sin un equipo de trabajo papi no hay éxito no hay éxito y yo no soy un artista de freestyle no soy un artista de andar por ahí subiendo freestyle nada más de subir contenido en las redes no me estaba teniendo el resultado que quizás yo esperaba pero ahora al tener todo centrado esto organizado todo mejor estructurado pues ahí entonces mi arte realmente como yo la quiero llevar la puedo transmitir a través de el arte logo este el arte de la canción este y todo y todo lo puedo lo puedo lo puedo estructurar mucho mejor claro y tú sabes que que me gusta mucho verdad lo que estás haciendo y con este equipo de trabajo ya que con este tema que tú sacaste ahora todo lo que estás tirando va acorde a lo que me estás hablando ¿entiendes lo que te quiero decir? porque antes tal vez veíamos crecieron y promocionando un tema en las redes ah mira va bien ahora ya por lo menos tienes tu loguito que eso es bien importante yo pienso que hasta que cada artista debería tener su propio logo también no todo el tiempo vender la imagen de uno porque la gente se cansa de uno es real pero no todo artista va a crear su logo porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad ¿me entiendes? es como que hay artistas que que son ellos pues son son su su manera de expresar el arte hay muchas maneras diferentes de expresar el arte yo el logo más bien yo te voy a hablar un poquito del logo te voy a hablar del logo ahora para que veas este logo el logo es algo que me identifica si tú como artista no puedes crear un logo si tú no sabes quién tú eres claro específicamente ¿me entiendes? yo el logo es algo que me identifica desde chamaquito siempre me han dicho que yo soy como un osito cariñoso y demás y pues yo me identifiqué mucho con el panda porque además de ser un un oso un animal en peligro de extinción este también un animal que se quiere mucho y da mucho cariño es bien es bien cariñoso este y yo le metí entonces el flowcito de las pantallas le creamos aquel flowcito de las pantallas el flow que yo tengo ¿me entiendes? los huris que es como me gusta estar vestido ¿me entiendes? y más bien la personalidad del oso yo la yo la adapto a la mía o viceversa ¿me entiendes? es como que yo me siento identificado y pues ahí es entonces que digo yo quiero un oso antes de eso lo quería de otra manera pero en el transcurso de crear el logo pues cambiaron muchas cosas y fui adaptándolo a quien realmente soy yo no cualquier artista puede hacer eso siempre y cuando tú sepas quién tú eres lo que tú le quieres demostrar a la gente este y la pues las emociones que tú le quieras demostrar y transmitir a todo el público claro tú sabes que que es bien curioso que me hablas del logo o sea yo vi el logo anyway la gente lo va a estar viendo en este momento pero tú me hablas de esto y por alguna razón inconscientemente yo te asociaba a ti con un panda no sé por qué cabrón es que nunca había y la tengo aquí no la tengo hace mucho tampoco ¿por eso? es cuestiones del universo papi el destino cabrón de verdad yo te aseguro mira yo fui un día a comprar un para esta cadena yo fui a comprar un pendant yo no sé si se dice así un charm no sé cómo pero fui a comprar uno y vi el panda y yo pues mierda esto es lo que yo quiero porque esto es lo que yo quiero llevar vi el panda pero no la estaba usando mucho la usaba así de vez en cuando me la tiraba llegan aquí llega vamos a hacer el panda y yo sé todo el universo se va atando mano todo el mundo todo el universo se va atando y ese soy yo punto yo no puedo rebajar porque si rebajo me jodo me va el panda me va el panda mira antes de cerrar esto te quiero hacer unas varias preguntas antes de cerrar pero vamos a darle quiero hablar algo rapidito porque ya que contigo yo hice este podcast el cual hablábamos del tema de bajo mundo de Farruko cuando sacó Pepa tuvimos una discusión súper buena en verdad me encantó ese concepto que hicimos porque estábamos teniendo una discusión algo que yo no estaba de acuerdo con lo que tú opinabas tú no estabas de acuerdo con lo que yo opinaba pero fue una discusión sana a lo que quiero irle ¿qué opinas con lo que pasó con Farruko este pasado fin de semana que ella dijo que se iba a retirar de la música secular? Pacho ¿qué opino brother? mira me duele mucho en cierto punto porque era una visión que yo tenía de colaborar con él en ese mismo estilo ¿me entiendes? tengo una canción con Moise que no sé si la hayas escuchado pero papi Moise tiró una pista bien cabrón y la canción está bien dura que es ese flow este y pues era una colaboración que yo quería pero de verdad papi los caminos de Dios son los caminos de Dios y cuando las personas deciden coger ese camino este no está en uno yo digo que no está en uno que es como te estaba diciendo anteriormente esto es del universo cuando el universo se compagina en eso no hay brain no hay manera de salirte tú quieres encaminarte a eso ya lo estás sintiendo sientes que has llevado tu vida a un nivel que no está a gusto pues que le metas que haga todo lo que le salga del corazón porque al fin de cuentas nadie va a pagar tus deudas nadie por más consejos que tú recibas los consejos no te van a llenar más que tus acciones claro claro y si tú no lo hagas y si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti que sigue el camino que él desea me duele como te digo me duele yo quería colaborar con él de verdad realmente ese era uno de mis sueños pero uno no se puede interponer en las decisiones de otra persona y menos cuando son en los caminos de Dios que siga que siga su camino y que yo sé que él tiene muchos seguidores y eso le puede ayudar a muchas personas a sanar ciertas heridas a servir de inspiración eso es lo más importante el arte siempre y el artista siempre tiene que servir de inspiración y un buen camino ¿me entiende? hay muchos que quizás se enfocan en el mal camino e inspiran mucho en el mal camino pero también el buen camino es muy importante 100% este mano en verdad para mí también es bien triste este este sábado sale un podcast bueno esto va a salir un poquito después pero el sábado pasado sale un podcast la semana pasada sale un podcast que en verdad es un mano hablo de Farruko y lo hice inconscientemente sin saber yo grabé con Mois jueves y esto este Revolus pasó viernes o sábado so mano en verdad me da pena porque en verdad o sea me da alegría no me da pena me da alegría que se haya ido a los caminos del señor pero pues yo como fanático de música secular pues va a hacer falta Farruko pero es mejor que esté allá y el pan esté feliz siempre es que es el artista más trascendente el artista más completo o uno de los artistas más completo del género loco es el top ¿me entiendes? es como que caballo o sea el mejor momento de tu carrera te está yendo y pues nada hay que respetarlo ha hecho jamás en la vida me iría algo en contra de él o lo que sea no lo diría pero papi eres la bestia ¿me entiendes? yo lo catalogo a él por encima de muchos artistas que están top o están posicionados en redes posicionados en números tú tienes que ver el podcast cabrón me vas a tirar de uno y vas a decir papi te lo voy a enviar te lo voy a enviar dale dale este brother antes de cabrón ¿qué opinas de la polémica esta del tenedor? cabrón el que se pega se te pegó el tenedor no se te ha pegado el tenedor mira yo también yo estoy con la esa que esta mierda no me me pega en ningún lado esto no me me pega yo no sé mira loco yo me he reído con conas de verdad yo me he reído porque es que papi la gente no sabe qué inventarse no esas teorías conspirativas es que se dice conspiracionales o conspirativas qué sé yo pues realmente mira el tema amo la cara de Pamela con el video cabrón amo la cara de ella pero la misma vez yo digo este tibu de la gran puta se me dice que la odien también porque es que es como que está acabo de 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 desenmascararte canto en busteras no se pegó el tenedor es como que ajá que vas a hacer ahora y yo veía diablo eso es trágame tierra de uno yo aunque sea mínimo brother ponte pega en el pecho o algo ponte un ponte jabón que se te quede pegado el tenedor para no quedar mal frente a toda la gente tú sabes lo más cabrón a mí no me importa el tenedor a mí no me importa el tenedor tú sabes lo que a mí me da pena que esa hija que esa mujer perdónenme que esa mujer es una cabildera de la estadidad y el pueblo es el que le está pagando su sueldo de 90 mil dólares para pegarse un tenedor una payasa una payasa bro que realmente a mí me da vergüenza deberían darle vergüenza una payasa una payasa es que cada vez yo no me quiero no me no me no me meto mala mía no me meto en los en nada que tenga que ver con política pero pero nada es así una cabildera nosotros sabemos aquí en puerto rico por lo menos sabemos lo que son los cabilderos y sabemos el estatus de los cabilderos y qué es lo que buscan los cabilderos de la estadidad y qué tan respaldados por el pueblo están ahí yo no voy a dar ninguna opinión mía de los cabilderos pero realmente nosotros sabemos y todo el mundo ha visto por las redes sociales eso es otro acto otro show otro otra interpretación un circo cabrón es como que diablo eso todo eso igual a circo anyway están pagando por un sueldo de algo que no se va a poder lograr primero que nada y tengo otras muchas opiniones que dar que las vamos a dar después porque no vamos a utilizar tu entrevista para eso sí no papi pero a mí que se me pega todo lo que todo el oro no se me pega pero todo lo que se me pega las medallas las cervezas cualquiera que se me peguen que vengan solas que yo voy pasando voy pasando por la calle y yo las voy recibiendo que lleguen dale mira brother reggaetón o balada para cerrar te voy a decir algo espérate déjame ver como yo te puedo decir que reggaetón papi esa es la cultura de nosotros y y está demasiado dura yo voy a reggaetón siempre apuesto reggaetón me encanta reggaetón papi no hay ningún perreo así bien pegado bien suavesongo en placita pero me gusta la balada un poco también me gusta la balada porque me gusta escuchar letras y me gusta escuchar gente que cante bonito este me gusta escuchar la buena música buena música en el sentido de apreciar letras y apreciar y apreciar melodías pero papi el reggaetón es la que es tú sabes que el perreo el cuayeteo no falla hasta que hasta que se despinta el mal espera espérate ahora escucha bien cómo se dice esto piensa bien en lo que vas a contestar porque con esta se puede entrelazar con la con la con la última dulce o salado dulce o salado pero el salado yo me voy con el salado yo me voy con el salado con el saladito si mira una noche con Karol G o con Anita por eso mira yo te dije porque lo que pasa es que tú te imaginas llevar un pote sal para esa bueno es que depende no es que ya la sal está ya la sal está no hay que llevar el pote fíjate de eso ahí no es nada dulce ahí no es nada dulce ahí lo que hay es salado fújate de eso y a diablo déjame ver claro y las dos no hay break ah bueno y ahí entonces entonces ya eso hay que planteársela a ella a ver no las dos no hay break diablo que difícil es que es que es que es que es que las dos tienen las dos tienen me gusta me gusta el talento de Karol G también me gusta bueno la noche la noche puede ser papi la noche es larga la noche la noche es larga muchacho muchacho no sé este muchacho Karol G se va a Karol G papi acaban de manipularme acaban de manipularme Karol G se va sí o sí cabrón en verdad Anita tiene tiene lo tuyo Anita Anita tiene lo suyo pero Karol G es como que las colombianas Colombia es como que ese acento me lo parce es como que bebecito iba a decir pinchea pinchea eso después uno se pone aquí a fantasear con estas historias y pendejasas que pasan a uno y pero de verdad Colombia esas mujeres de Colombia son un amor un encanto me encanta escucharlas hablar a veces yo tengo el Instagram a veces tengo un par de gente de Colombia y a veces me envían voice a chile ese acento papi ese es como que eso es de los dioses está hecho por los dioses olvídate de eso eso es afrodita que las manda para descontrolar ¿no? brother el puertorriqueño está hecho por dioses Ozuna Anuel Kendall el dios del rap todos estamos todos estamos hechos por dioses mira mira brother ¿qué próximos proyectos vienen este 2022? podemos ver vamos a ver un crecioni más activo en música más activo en las redes ¿qué podemos esperar de crecioni este 2022? macho papi lo mejor del mundo papi este año es este año nos vamos a comer nos vamos a comer el mundo no estoy viendo mucho cambio en la música y y estamos viendo yo por lo menos veo la música neutral en estos momentos claro y los temas que yo voy a traer el tipo el estilo de música que voy a traer es un estilo atípico no estamos acostumbrados a escucharlo viene con mucha música vengo de todo vengo con rap vengo con fusiones de reggaetón con música electrónica vengo con fusiones de reggaetón full perreo discoteca vengo de todo un poco romantiqueo vengo a demostrar todo quien yo soy realmente que tanto te puedo cantar como que doble sentido te puedo cantar un rap como apretón te puedo cantar un rap como el que viene el mes que viene que papi que doble sentido cabrón pero es una historia super dura y como que puedo cantarte un perreo para que lo parree y voy a ir levilla y te puedo cantar un romantiqueo también todas las facetas he estado centrándome en expandirme artísticamente en muchas áreas para que entonces ahora cuando sale todo mi producto pues decir mira a este chamaco le pueden meter en tantas áreas multifacéticos vamos a darle ¿este 2022 lo podemos ir sencillo por sencillo o hay posibilidades nos vamos sencillo quiero colaboraciones no te voy a decir que no quiero colaboraciones nos vamos sencillo por sencillo por el momento este porque tengo muchos temas tan completos me entiende no tengo no tengo temas a mitad que yo digo puedo colaborar con alguien como te dije estoy haciendo unas estructuras de las canciones las estoy haciendo completas este tengo mis coros tengo mis versos y es a mi estilo me entiende a mi flow de rapeo y todo eso pero las colaboraciones siempre están abiertas y estoy loco me voy a sentar a buscar algún tipo de colaboración que me guste que me llene buen arte buen arte papi tampoco es que me voy a poner a colaborar con cualquier loco por ahí que esté cantando o tenga números o algo sino que me guste lo que está haciendo claro claro que tampoco quiero quiero dañar el arte que estoy haciendo ni irme por otra línea obligado ¿dónde te podemos conseguir? en las redes sociales pues mera papi este Creción IPR Facebook Instagram Creción en YouTube en todos lados Creción C-R-E-S-C-I-O-N-I siempre tienen que acordarse en el medio la S y la C Creción IPR todo el mundo vayan a las redes de Creción y a darle cariño vayan a apoyar ver escondido un video que es un tema como un video super hijo de puta no se olviden en siempre darle like darle dislike si no les gusta este contenido como siempre hago comenten 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 por ahí para abajo lo que les gusta lo que no les gusta comenten todo lo que ustedes quieran decir positivo o negativo todo es bien recibido lo negativo se descarta si no sirve y lo positivo también claro vamos para encima aquí es sin problema alguno pero lo importante es que busquen versos escondidos que yo le prometo el tema está super durísimo no voy a fallar no voy a fallar never super duro el hecho vaya corillo se acabó esto ya se acabó ven y busquen allá versos escondidos este un video super duro super bien trabajado nada corillo dicho eso será hasta la próxima el control di show di show llévatelo chau Gracias por ver el video.